muy buenas tardes nos encontramos nuevamente aquí en importadora y comercializadora tian hao digamos en mexicano o en español se significa nuevo horizonte y está en república de colombia número 22 entre igual argentina y brasil y está casi frente de yongle y si hacen envíos pero eso sí lo tienen que acordar como con la tienda aquí no a este si vienen por parte de canal mínimo desde una pieza o sea no hay así como que tienen que llevarse tres desde una pieza les van a dar este precio de mayor y pues miren vamos a ahorita mostrarles todo este tipo de web y de hecho dice web sartenes coladores no que van a encontrar de hecho esta semana que se va a hacer así como de cocinita chicas están muy padres la verdad los sartenes están muy bonitos no sé qué tal salgan pero están muy muy bonitos y pues mira vamos a empezar para que ustedes chequen los precios y pues esperemos también sea de su agrado miren van a encontrar estos igual como sartenes si son sartenes no miren por ejemplo si ya tiene el precio de 105 mayoreo 75 miren este también es de 26 centímetros vale 105 siento que en cuestión de sartenes bueno sartenes y muchas cosas tienen muy buenos precios aquí en tianfao este colador vale 46 35 este se ve precioso chicas este vale 280 y de verdad está hermoso lo de aquí si tiene relieve si se nos alcanza a escuchar como miren está grandísimo y aquí está un organizador que luego les comentaba que no precisamente es como para maquillaje cosas así te dan como una muestra de cómo poder colocar y miren ahí cómo se ven los este utensilios muy padres que está ese vale 270 este igual 270 chicas es igual un organizador para que ya sea que lo cuelgues o lo ponan nada más en la superficie y pues vamos ahora sí a los sartenes les comento chicas que siento yo que en cuestión de sartenes y otro tipo de cosas tienen muy buenos precios es uno de los que mejores precios tiene este está enorme chicas si haces un salteadito bien para todas las familias y son muchos y éste tiene de verdad un costo de 145 no 150 perdón pero está grandísimo no dice ahora sí que cuántos litros pero de verdad esto está grande miren como de unos 50 por 50 está grandísimo y lo hay en rosita y en gris está súper bonito y 155 se me hace 150 150 perdón se me hace muy bien el precio y les digo aparte de que desde una pieza ya les dan mayoría este vale 78 pesos miren este es de 26 centímetros este también está súper bonito súper grande y es un gol está grandísimo este de 32 centímetros está grande y este vale 115 chicas por eso les digo que en cuestión de sartenes este tiene mejores precios esta este es 48 88 permítanme chicas es que aquí están como como variados pero 48 88 es este miren tiene igual como relieve no sé si es el que les enseñamos allá y vale en 280 este está ya más pesado pero que permite que permite supuestamente que no se te pegue según ese es el lo que en este tipo de sartenes hace encontramos este y vale 115 vale 115 miren ese también se ve bueno este ya es un sartén el otro son got que son este más hondos este igual 115 que es este no es el mismo pero en rosita este como se podría decir video va a ser corto porque en si nada más les vamos a enseñar casi lo que es sartenes este miren este incluso me sorprendió el precio chicas porque está grande es de 30 centímetros y vale 85 pesos 876 85 pesos y la verdad está grande si te salteas ahí varias comidita este me gustó bastante chicas vale 130 pero me gustó por el efecto que tiene para que ya sea tu guiso, tu pechuga, tu carne quede ya como con la forma y les digo vale 130 y es de 26 centímetros también vamos a encontrar miren 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 perdón según ya quiera acomodar todo este vale 150 este vale 150 chicas miren tan solo el mango de madera se siente ya mucho más pesado también supuestamente este tipo de materiales para que no se te pegue tu comida, y se me hace muy bonito muy elegante, y vale 150 encontramos este todo está en su mango, ¿eh chicas? esto ahorita no lo trae aquí, pero miren, es grande, también está muy bonito, trae como ese relieve y miren, este también está hondo y este vale 230 y aparte pues les dan el mango, por ahí andan los mango es que están tan relajados ¿qué pasa? ¿qué pasa? bueno, ahí están los mango, perdónenme chicas vale 230 ay no este también se me hizo muy bueno, chicas tiene un término medio, y miren igual para que tengan como que ese efecto, y lo que me gustó que ya no o sea, si tienes espacio pequeño ya el mango no te estorba porque lo doblas, y este costó bueno, cuesta 120 está súper bien, se me hace muy bien en el precio si, pero por si, si me pasé si, la verdad si este tiene un costo de 105 es de 24 centímetros también está muy lindo miren y este pues no trae así como que nada de defecto pero supuestamente el material que trae igual para que no se te pegue la comida encontramos este en 135 y este ya te da efecto que cuando ya esté como en un tono este ya está el aceite caliente o algo caliente miren este vale 135 también se me hace muy bien el precio por el diseño que trae y aparte es un mango muy muy padre este vale 120 ya es más hondito ya saben, para unos huevitos unos ok o algo lo que quieran hacer aquí y vale 120 este vale igual 120 no, pero no no este no es el que vale 120 perdón y este es el que vimos allá que vale 130 estos son más sencillos sinceramente y estos tienen un costo de 80 pesos chicas este si es como más probable que igual se te pegue la comida pero si vas a hacer otra cosa no se te pega si le estás moviendo estos también este si es más sencillo ya se siente un poco más delgado y vale 50 pesos pero igual algo que quieras cocinar pues si porque si igual haces como que algo que no se pegue por eso con jitomate o así y si le estás moviendo pues no se te va a pasar nada y igual para que igual luego no se les pegue pongan una tapadera para que suelte como vaporcito ya pueda no pegarse 37 pesos es la experta en cocina hablando no soy experta pero pero así hago yo pero así le hago para que no se me este está enorme también este está súper pesadísimo está hermoso y vale 220 chicas pero está pesado está bonito este es un guat sartén este es de 34 centímetros o sea que si está grande y vale 220 están estos estos los he visto así como en los negocios y vale 210 está el otro que es un poco mini más chiquito que este y vale en perdón 180 ay parece que está bien pesado no es que estaba agarrado como 5 es un término medio no está muy pesado no no está muy grandote y es término medio es medio perdón este de 30 centímetros y vale 180 chicas les digo que esto lo he visto así como en las frituritas bueno luego te la meten así en una gordita y se van ¿a poco? si ay ya en mi casa todavía no tenemos la tecnología en las gorditas no si pero todas las venden así en el sartén normal en el normal no aquí sí luego aquí en el normal este vale 105 115 perdón y miren también está grandote es como de 32 centímetros 33 centímetros chicas y también supuestamente esto es para que no se te pegue este ya lo vimos acá hay otro este por ejemplo este ya es más como un contenedor porque si lo así es una ensaladera y esta vale 80 pesos pero está muy bonita chicas y lo hay en rosita y en menta la verdad está muy 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 bonita les digo que va a ser corte el video porque nada más quisimos como enfocarnos en los en esta ocasión en los sarténes miren estas estas son como para la es un escurridor o bien para bueno si tienes una olla grande la puedes usar hasta para bueno no tiene patitas pero si a la mejor para vaporera o así y esta tiene un costo de 53 pesos chicas o igual pueden ponerla así y abajo un algo hondo y escurrir así lo que tenga aceite puede ser 53 pesos y pues miren aquí me voy a dar muchas cosas este es el más chiquito en 15 pesos igual para lo que quieran utilizarlo agua está este grande vale 110 es un escurridor chicas vale 110 y me van a encontrar de esos que luego utilizan en las en los negocios en los negocios para pepinos cosas así y este también pero este que creen que no tenemos el precio de verdad una disculpa porque hay cosas que todavía no tienen precio pero vuelvo a lo mismo desde una pieza ustedes van a poder adquirir sus productos a precio de mayor por último ya nada más les vamos a enseñar estas está muy bien porque igual sirven para la vaporera en baño maría y miren trae sus patitas y esta vale 21 pesos también está muy muy bien y esta vale 25 que es un poquito más más grandecita miren pero trae sus patitas y ya las puedes meter en un hoyita y el vaporcito y todo bien rico la experta en cocina de hecho me gustaría tener una fondita todo quiero tener y nada esta es la más grande esta bueno aquí dice que vale no sé ah sí 4804 no no es ese chicas porque aquí dice 70 o 75 no es el precio pero este bueno por lo menos ya saben que hay más grandecita y estas que valen 55 que ya las habíamos visto que son más grandes miren 55 entonces como ven chicas de nuestra parte es todo nada más queríamos traerles este porque llegó como que mucho ahorita sartén y miren ya si quieren ver las otras cosas que hay por favor vean nuestros videos para que se den cuenta más o menos de lo que van a encontrar aquí y miren aquí están sus números se los voy a poner en la cajita de descripción chicas se encuentran en Colombia 22 entre Argentina y República de Brasil sus horarios son de 9 y media a 5 y media de la tarde de lunes a sábado si hacen envíos pero eso lo acuerdan ya por teléfono esto es de nuestra parte es todo que Dios las bendiga y nos vemos en un próximo video bye